Saben que con respecto a esa normativa, yo simplemente lo que le voy a dar es una opinión personal mía, de siempre, antes incluso de que hubiera normas de memoria democrática o de memoria histórica. Y es que ningún espacio público puede servir de homenaje a quienes reprimieron los derechos humanos, quienes apuntalaron una dictadura durante 40 años en nuestro país o en cualquier otro país, del signo que sea. No podemos jugar con eso. Y yo lo que espero es que, más allá de que se haya fracasado en un procedimiento u otro, que Canarias esté libre de ningún espacio de homenaje a quienes durante 40 años reprimieron la democracia en nuestro país y los derechos humanos.